Bueno, a ver, ok, Ato, me ha tocado ver tus presentaciones algunas veces en el, si mal no recuerdo, en el Imperial, en el Vibratino, y tu banda también es como un especie de combo, por ejemplo en el Vibratino me tocó ver que estaban los coros esta... Mayumi Toyoda, y por ahí otras chicas que me imagino que son de otras bandas, pero acá todavía no las conocemos mucho, este, aparte eres, fuiste, o no sé si sigues siendo músico de los Concord, ¿por qué esta fusión o es parte de la necesidad de un músico o...? Pues, fíjate que... Para cubrir diferentes necesidades... Claro, sí, no me gusta encasillarme y estar haciendo lo mismo todo el tiempo, entonces me gusta mucho colaborar, este, sobre todo aprender de otros músicos, ¿no? Entonces, pues, tanto con los Concord, como tengo otro proyecto con Sabo Romo, que se llaman los Flash Tacos, que tocamos covers, eh... Y, pues, bueno, mi principal proyecto que es Atom Majestics, eh... Pues es para estar experimentando, aprendiendo, eh... Compartiendo ideas y, pues, haciendo combos que luego suenan interesantes, ¿no? Para, de alguna manera, uno solito, eh... Es como un director de cine, ¿no? Pues sí, estás dirigiendo, pero, pues, también necesitas a tu director de fotografía y a tu, este... A tu elenco, ¿no? Entonces, creo que trabajar en equipo es bastante interesante y muy sano para mí, ¿no? Delegar ciertas tareas para que haya más transformación o evolución de tu música, ¿no? Así es. Tú eres como que el centro, pero... Exacto. Ya haces que... Que haya esa evolución, esa mutación de tu sonido. Sí, sí, pues, básicamente así es como trabajamos. Yo llevo la idea de la rola al ensayo y ya la montamos entre los Majestics, ¿no? Entonces, de repente, pues, bueno, sugieren cambiar un poco la línea de bajo o el bit de batería y... Entonces, así se van formando las... las rolas que me van quedando, ¿no? Perfecto. A tu ahorita, eh... esta... esto que... esta etapa de tu carrera que estás como Ato, ahora solo, este... es nuevo porque, pues... Te conocíamos en una etapa como Ato and the Majestics, ¿por qué ahora Ato solo es... es como para expresar algo diferente o ya no está la banda o...? No, justamente la banda ahí sigue y yo creo que el año que entra sacaremos el disco con los Majestics, pero este es un disco mucho más íntimo, más experimental, eh... más cinemático, digamos, que no tiene una instrumentación derivativa del rock necesariamente, ¿no? No hay tanto guitarrazo, no hay tanto batería, este... escandalosa, sino que más bien hay experimentación con otros sonidos, con otros instrumentos, eh... experimenté con... con eh... vientos, con cello, con este clavicordio, ¿no? Entonces, de alguna manera sí era como que importante separar esta otra etapa mía, que es un poco más personal, ¿no? Al final de cuentas, me encanta el rock y para eso tengo los Majestics, ¿no? Pero en esta nueva etapa, eh... sucedieron cosas interesantes, por ejemplo, el lado B, pues es un disco doble, el lado B es completamente instrumental, ¿no? Y podrá ser el soundtrack de una película, ¿no? Que no existe. Y ahí, pues sí me clavé en experimentar unos sonidos nuevos, eh... fue cosa de estar dando muchas vueltas y... y sacar algo que sonara orgánico. Por otro lado, de lo nuevo sencillo que estamos promoviendo, que se llama Que Bonito, eh... fue un reto también porque como que por primera vez en mi carrera dije, bueno, voy a hacer una canción alegre, una canción que ponga de buen humor a la gente, que hable de lo bonito que está en una relación. Como que siempre me había tirado más a lo dramático, ¿no? Y a lo lúgubre. Eh... y con esta canción de Que Bonito, dije... Bueno, pues si los Beatles hacían canciones bonitas, ¿no? En el inicio que hablaban de amor y de todo esto, ¿por qué no tratar de hacer algo, este... que sea positivo, que sea liviano? Eh... pero pues tratándonos sonar cursi, ¿no? Fíjate que cuando me tocó verte en el Vive del 2011 o 12, no recuerdo cuáles dos fueron, precisamente cuando estuvo Mayumi, tenías una canción que se llamaba algo así como Transistor. Transistor, exacto. Y estaba genial, así, rica, sabrosona, pero notaba que tus letras no iban tan enfocadas como que amor y desamor, eran como más, este, enfocadas a una cuestión... ¿Han notado que muchas bandas de rock hablan de amor prácticamente en todas sus facetas? Y hay poca gente que se sale de ese concepto y que le canta a otra cosa, ¿no? Diferente, pero así rico, interesante, ¿no? O sea, esa canción, bastante, bastante rica, bastante... Sí, sí, sí está buena, fíjate que fue justamente el sencillo principal del disco anterior de Bifocal, y pues tuvo mucho éxito, estuvo salando en el radio, saliendo en la tele, y hicieron, es una canción bien prendida, que estoy bien orgulloso de cómo quedó. ¿Es tuya? Es mía, sí. Todas las canciones que teníamos... Todas las canciones que salen en los discos son mías, y justamente habla, como bien dices, no habla del amor, no habla... Muchas de mis letras, más que contar una historia y que seguir un hilo conductor, me gusta evocar imágenes, ¿no? Hablar de cosas que no necesariamente son concretas, sino que pintan como paisajes, ¿no? Y entonces, dentro de lo que se está hablando, uso diferentes palabras y diferentes oraciones como para que él escucha, pueda imaginar como quiera imaginar, y no necesariamente la historia esté contada como un pasaje de un libro, ¿no? sino que más bien es como, digamos, un poema, a lo mejor, ¿no? Un poema medio raro, medio surrealista, que evoca imágenes y no que cuenta una historia. Y que puede tener diferentes interpretaciones. Exactamente. ¿Cuánto tiempo de andar en el rock? Veinticinco años. Veinticinco años. Veinticinco años. Uy, la historia. Sí, sí, sí. ¿Con qué bandas iniciaste? Para manejar un poquito de tu historia, no sé si hayas venido otra vez a Monterrey, pero me imagino que esta es la primera o ya? No, he venido con los Conn por varias veces. Bueno, obviamente, pero ¿cómo? Como Ato es la primera vez que vengo solo. Y pues bueno, empecé en una banda de heavy metal que se llamaba Raxas, a finales de los 80, con Lino Nava, que luego hizo la Lupita. Después, la mayoría del tiempo de los 90 me la pasé en Los Ángeles, haciendo música, estudiando, grabando, este, viviendo como músico. Ahí saqué mi primer disco de solista y también toqué con una banda que se llamaba Darling Violeta. Luego regreso a México en el 2000, saco mi primer, mi segundo disco como solista, que se llama Mondo Trampolín, y luego formo a los Majestics por ahí en el 2006. Y pues con ellos ya llevo tres discos Cadilleta Sessions, que fue un EP promocional. Nocturno Tremendous, que es donde viene Illuminame, que creo que es la canción que más conoce la banda. Y luego el disco doble de Bifocal, ¿no? Entonces pues he pasado por muchísimas bandas, muchísimas alineaciones, colaboraciones, discos de solistas, discos con los Majestics, y pues ya, ya suman los años, ¿no? ¿Cómo te integras a los Concord en este caso? Este, pues más que nada con una buena amistad con Leo y con Poncho. Este, somos muy amigos, básicamente les gusta como toco guitarra y las ideas que podía aportar a la banda. Entonces, pues así, así fue que me invitaron. Si mal no recuerdo, creo haber escuchado que tú tenías esa dualidad de que tocabas guitarra y bajo, ¿o no? Eh, no, nos toco pura guitarra. Pero también tocas bajo. Toco el bajo, exactamente. Este, el proyecto que tengo con Sabo Romo, que se llama Los Flash Tacos, él toca la guitarra y yo toco el bajo. Eso, eso no ha sonado para acá, ese proyecto. Estaría interesante buscar a ver qué sale. Sí, sí, sí. ¿Qué hay ahí en este Flash Tacos? Es básicamente un, un, un proyecto para divertirnos. No tiene mayor pretensión. Tocamos covers, eh, toca la guitarra y yo toco el bajo. Tenemos una computadora con secuencias, y pues pasamos de la Sonora Santanera hasta Maudley Crue, ¿no? Y Frank Sinatra, que no tocamos todos los estilos, pero pues los hacemos distintos, ¿no? De repente una canción de heavy metal hacemos medio cumbia, este, una canción, este, más ochentera le ponemos un feeling más de jazz, ¿no? Este, y simple y sencillamente nos divertimos mucho haciéndolo, es jugar con, porque a él y a mí nos gusta de alguna manera como que somos muy, muy melómanos y nos gusta reinterpretar canciones, ¿no? Entonces es igual de divertido tocarlas que al mismo tiempo programarlas en la computadora y ir sacando los acordes, ir viendo qué estilos le vas a dar, ¿no? ¿Cómo, cómo se vive la música en el aspecto de crear algo muy personal, en este caso como tu, tu, tu disco que traes ahorita? En la parte de los covers, en la parte de, de, de divertirse con la misma música, ya no enfocándolo como trabajo, como algo personal. Claro. ¿Cómo, cómo convergen todas esas diferentes facetas de la misma música en una misma persona? Pues que es, es, es diferente porque evidentemente lo más difícil y la responsabilidad más grande viene con, con Atto, ¿no? Y Atto y los Majestics porque básicamente, pues todo recae en mí, ¿no? Claro, con la composición. Es bien difícil a la hora de estar tocando o estar apretando pedales de guitarra, tocar la guitarra y acordarte de la letra al mismo tiempo. Entonces, de alguna manera es un poco más, más responsabilidad, ¿no? Es un poco más pesado y, y es también la parte de llevar, pues, el grupo y manejarlo como una empresa, ¿no? Independiente, ¿no? Y, pues, sacar las tocadas y sacar los discos y hacer los videos. Y, por ejemplo, pues con los Concord era mucho más alivianado y más, más cotorro, ¿no? Pues simplemente no te colgaba mi guitarra y me ponía a tocar, ¿no? Es mucho menos la responsabilidad, es más, este, más liviano, ¿no? Y te puedes mover por el escenario, no tienes que estar con el micrófono. Y, pues, con lo de Sábado también me divierto mucho. Es más, este, gozo mucho de tocar el bajo, de cantar esos covers. Entonces, pues sí son como que diferentes constelaciones en las que me siento con un grado de responsabilidad distinto, ¿no? Y es muy divertido cada una en su lugar irlas haciendo, ¿no? Es bastante interesante eso de tú porque, porque sí ya estás en un estado de ánimo diferente, ¿no? O sea, obviamente en tu proyecto es la seriedad dentro de lo que cabe la responsabilidad porque tú encabezas eso. Ya cuando, cuando eres parte de que tú no eres el líder estás en un mood más relajado, ¿no? Exacto. Diferente, o sea, está interesante porque es, es la misma música, ¿no? Pero estás, estás como que en otro espacio, otra galaxia, totalmente diferente. Sí, sí, sí. Ah, tú, ¿por qué ahorita que hay una, este, tormenta de festivales en Monterrey, por qué no está tu propuesta aquí, este? Eh, pues ahora sí que por qué no nos han invitado. Pero fíjate que, bueno, ya ves que en Monterrey tuvimos en este año, tenemos porque tú ya apenas pasó el primer festival, tres festivales enormes, ¿verdad? Un poco la batalla de egos con los empresarios, pero muchos grupos de México vinieron para acá, este, y hubiera estado bastante rico ver tu propuesta aquí. Sí, pues no, pues ahora sí que invito a los promotores a que nos inviten, ¿no? Fíjate, porque yo desde que te vi así en, en, en el video latino, en esa ocasión que te comento, 2011, 12, mi percepción fue, bueno, esta banda pegaría con tubo en Monterrey, o sea, el concepto de, 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 que trae Acton de Majestic, bueno, este, está ideal para los gustos de aquí de Monterrey. Sí, 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 me imagino que sí, la verdad es que creo que se ha hecho muy buena música aquí en Monterrey, este, eh, hay bandas que, pues sí, verdaderamente han puesto ladrillos importantes en, en la pared del rock nacional, y, pues bueno, ya pronto nos urge venir aquí a tocar, pues donde sea, ¿no? Somos guerreros y, este, a donde nos inviten, nosotros vamos y tocamos, ¿no? ¿Quién, quién está manejando tu, como manager o como walking acto? Este, el manager se llama Jorge González, este, que también es el, el booker del imperial, este, pues la verdad, ha hecho las cosas muy bien, ya llevamos cuatro videos latinos, el antepasado tocamos en el escenario principal, ¿no? Que fue, pues, como si una experiencia. Guau, es diferente, ¿no? Impresionaste, es diferente, porque ya tienes la plancha llena, ya hay, no sé, 15, 20 mil personas. Ya, ya solo, solo, es un decir, así, simplificante, ya solo tienes que hacer un buen trabajo, pero, Exactamente, salir a aprender a la banda, pero, pues, luego, la banda es exigente, ¿no? Exactamente. No es tan fácil, pero, gracias a Dios, nos fue muy bien, eh, tocamos bien, la gente se aprendió, y, este, pues, es lo que nos gusta hacer, ¿no? Salir a tocar, este, tratar de hacer una unidad, este, apretada, ¿no? Enseñar bastante para que, pues, los conciertos salgan bien, ¿no? Jorge, tu manager no es uno que le dicen el monstruo o algo así, el chamuco, el chamuco. Exactamente. Es que hubo un tiempo que me llevé mucho tiempo de gira, bandas de aquí de Monterrey, estuve yendo como unos 4 o 5 años, y empecé a conocer a toda la gente que movía el rock, ahí, no, a Miriam, a Ricardo Braus, todos involucrados ahí, no precisamente músicos, sino gente que está atrás de, o en frente de... De la promoción. Y, bueno, también, era el chamuco exactamente, no era el monstruo. Y sí, sí, supe en eso entonces que él estaba, este, manejando. ¿Cómo es tu percepción ahorita del rock, Ato, en la actualidad? Me imagino que a ti te tocó, pues, desde que los cassettes, toda esa onda, todo el cambio de cuando no había redes sociales, ahora la tecnología. Claro. ¿Cómo vibras esa diferencia y cómo enfrentas o converges en esa actualidad diferente a lo de hoy? Pues yo creo que tiene su parte negativa y su parte positiva, ¿no? Este, la parte positiva es, bueno, evidentemente las, las grandes disquedas transnacionales ya no desarrollan talentos, ¿no? O sea, como ya no se venden discos, obviamente, simplemente firman a la gente que vende... Los quieren ya hechos, ¿no? Los quieren ya hechos y con millones de, ¿no? Y firman ya, pues, a nombres pop muy grandes, ¿no? Este, Shakira, Ricky Martin, Luis Miguel, este, y ya no le dan chance a las bandas independientes de, este, de desarrollarlos y de apostar por ellos y de, y de ayudarlos en su carrera. Entonces, pues, la, la industria está un poco quebrada en ese sentido, ¿no? Pero en el sentido de creatividad, yo siento que están sucediendo cosas increíbles, porque hay bandas que están haciendo propuestas, ya no que tratan de imitar lo que está en Estados Unidos o en Inglaterra, sino que son ya propuestas frescas mexicanas. Y, pues, obviamente, se cierra la puerta de las disqueras, pero se abre la ventana del Internet. Y, entonces, es una gran herramienta que utilizamos las bandas independientes para darnos a conocer, para mandar el mensaje de lo que es nuestra música, para poder estar en contacto con los fans, ¿no? Entonces, pues, tienes tu página y ahí pueden descargar tus rolas, ahí pueden ver tus videos. Entonces, por ese lado, pues, hace 15 años hubiera sido inconcebible, ¿no? Que pudieras grabar un disco y que a los dos días ya lo estuvieran escuchando en Japón, ¿no? Claro. Este, básicamente lo pueden escuchar en todo el mundo y eso es, eso es de gran ayuda. Por otro lado, lo negativo, yo siento que está muy saturado, ¿no? Hay muchos chavos que, pues, ya se creen músicos porque abren el GarageBand y apretan ahí tres botones y abren su página de Facebook. Entonces, ya te pierdes entre tanta y tanta, 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 tanta oferta que hay. Ya esa parte romántica de ir a la tienda y sentarse a escuchar un disco completo ya no existe. Los chavos están como, pues, más que escuchando o oyendo lo que sale de sus bocinitas, este, ahí, en short food, ¿no?, de roll por roll en la computadora. Y ya no existe el ejercicio de sentarse a escuchar todo un disco entero. Y eso me parece negativo, ¿no? También, pues, que se vean emociones tan chiquitas, este, de la computadora, pues, no, no da el rango que uno, uno se rompe la cabeza y le echa todas las ganas para tener un sonido chido, ¿no?, y que luego no se aprecie. Este, pero por otro lado también es positivo porque yo veo que cada vez más jóvenes los chavos, pues, están tocando mejor su instrumento porque, pues, pueden ver, este, eh, tomar clases por internet, ¿no?, de guitarra o aprender trucos de producción a través también de videos. Entonces creo que está haciendo que haya más apertura para que la gente haga cosas más creativas y esté más preparada desde más temprana edad, ¿no? Y de una manera más fácil que antes, ¿no? Sí, ¿no?, mucho más fácil. Pues, antes era difícil conseguir cables de guitarra, ¿no?, pues, ya... Ahora todo en la computadora ya está con los cables y el instrumento. Exacto. Y eso también es positivo, ¿no? Antes, pues, evidentemente, entrar a la barra, pues, tendrías que ser rico, ¿no?, y tener miles de dólares para pagar un estudio. Y ahorita, la verdad, que los estudios caseros dan muy buenos resultados, ¿no? Entonces una banda ya no tiene que sufrir por eso, sino que puede hacer su trabajo desde casa, ¿no?, y hacer un trabajo muy digno. Fíjate que eso que comentas es importante. Estoy por sacar un libro de rock regio de los noventas. Y hago una observación ahí donde comento de que las bandas más importantes de Monterrey de los noventas que se destacan eran bandas con una posición económica más desahogada que otra parte. Que también traerían propuestas igual de interesantes, pero que no tuvieron la suerte o el sustento de catapultarse, ¿no?, porque eso también cuenta, ¿estás de acuerdo? Bueno, claro, claro. Ah, ¿tú cómo convives tú con la música en el aspecto económico, por ejemplo? Bueno, te comentaba hace un momento que me estuve llevando como cuatro o cinco años bandas de Monterrey a promoción, en medios, tocados ahí en diferentes lugares, y la pregunta del millón siempre era, oye, Tony, ¿y al cuánto tiempo crees que podamos empezar a sacar dinero? ¿Y al cuánto tiempo crees que podamos vivir ya de la música? Mira, pues, yo les decía, desde ya estás viviendo con la música, estás conviviendo con la música. Yo creo que esa no es la pregunta, eso está un poco perdido en el aspecto. Yo creo que el músico no tiene que pensar en cuánto tiempo saldría dinero, aunque eso es parte del foco, ¿no?, de lo importante, pero tienes que pensar en hacer cosas chidas, diferentes, divertirte. Sí, pues, al final de cuentas elegiste ser artista, ¿no?, y uno que elegiste ser artista sabe que no va a ser un camino sencillo, ¿no? Ajá. Y, sobre todo en México, la remuneración económica de una banda de rock, pues, tienes que ser de los grandes para verdaderamente poder vivir de eso, ¿no? Este, trágicamente, todavía no hay un circuito, yo siento, en México que te permita seguirlo y ganar un buen dinero de hacer eso. Este, como dices, básicamente tienes que conformar, bueno, no conformarte, sino estar enamorado de lo que estás haciendo, echarle ganas, hacer, como dices, propuestas interesantes. Y, pues, bueno, no es como estamos, no es como Estados Unidos o Londres, donde sí te puedes subir a una camioneta e ir a tocar en diferentes lugarcitos y, pues, ganar 50 dólares un día, 25 el otro, y tener, como que una vida, más o menos, pues, digna, ¿no? Muchos de mis compañeros de bandas, pues, tienen su trabajo de día, ¿no? Son diseñadores gráficos, etc. O sea, generalmente, ese es un punto importante que acabas de tratar, porque los músicos, aún los profesionales, no todos están enfocados 100% a la música. O sea, tienen otro tipo de trabajo muy diferente, o relacionado con estudios de grabación, etc., o cosas muy, completamente distintas, que les permite tener un sostento cuando no hay tanto trabajo, o incluso la flexibilidad de poder salir de gira, o una presentación, o así, es parte de eso. Justamente, bueno, ya no estoy hablando, pero el guitarra este anterior de los Majestic, se le dio en Chikurú, pues, es fotógrafo, ¿no? Entonces, pues, vivía de la fotografía, y, pues, tocaba con los Majestic, pues, por gusto, ¿no? Y como bien dices, mucha, mucha banda tiene como que sus trabajos de día y su ocupación alterna, que les permite poder hacer rock, ¿no? También, pues, obviamente, si no eres una de las grandes bandas y solo te dedicas a rock, es bien difícil poder vivir nada más de eso. Claro. En tu caso, Ato, ¿cómo descubres la música? ¿O cómo te descubre ella a ti? Pues, sí, fue muy claro, fue como una revelación de chiquito, de... ¿Tenés cuántos años? Pues, yo creo que me enamoré de la música como a los 7, 8 años, empecé a tocar la batería, y, pues, básicamente, mi hermano, tengo un hermano grande que compraba discos de Queen, de Led Zeppelin, de los Rolling Stones, y, pues, yo me fasciné desde la primera vez que compré mi primer disco de Kiss, lo oía, y lo oía, y lo oía, y leía la portada, y, entonces, me quedó muy, muy claro desde Chavito que eso era lo que me quería dedicar, ¿no? No fue una decisión que tomé a los 18 o a los 18 años. De alguna manera, todavía no puedes articular cuando tienes 8 años, de decir, bueno, quiero hacer esto, 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 porque estás muy chavo, ¿no? Pero es la sensación y es el sentimiento de saber que es una especie como, pues, de religión la música para ti, ¿no? Y que es un espacio en el que te sientes a gusto y ya sabes o sientes que te vas a dedicar el resto de tu vida a eso, ¿no? Perfecto. Ato, por ahí escuché una canción, no me acuerdo de qué grupo, creo que fue de Cártel de Santa, donde hace un comentario, donde expresa que hay muchos músicos que confunden la música, precisamente, con la farándula. Ahorita que mencionabas el gusto por los keys, que es una banda, pues, de mucha trayectoria, ¿qué opinas de los grupos que hacen, obviamente, por un lado su música, pero también traen como una especie de performance o de frases o así? Es una eterna guerra, por ponerlo en un contexto de que hay mucha gente que sí le gusta y otra que no. Por ejemplo, en tu caso, tú que normalmente no traes como que un performance montado, por ejemplo, claro que hay de unos a otros performance, por ejemplo, como Las Víctimas, ¿no? Claro. Y hay otros muy diferentes, cada quien en su viaje, ¿no? ¿Qué opinas al respecto tú? Pues, no estoy ni a favor ni en contra, en realidad, a mí me emociona mucho, pues, ver un... Yo creo que si pagas un boleto para ver un concierto, lo más importante es la música, sin duda alguna, ¿no? ¿Todo lo demás podría representar un plus? Representa un plus, yo creo, ¿no? Este, al final de cuentas, pues, sí es emocionante ver fuegos artificiales, este, maquillaje y ese, por ejemplo, ahorita que, que hace unos meses que fui a ver a Black Sabbath en México, les abrió Megadeth y traen unos visuales que de verdad, pues, increíbles, ¿no? Y, pues, claro que es un plus, ¿no? Este, lo gozas, pero, por otro lado, por ejemplo, sobre todo en el grunge, en los noventas, pues, salían a tocar en... Playeras normales. Playeras, jeans, ¿no? Y no había nada de producción y de... Igual, pues, la música era lo importante, ¿no? Y es lo que gozabas y, pues, Nirvana no se tuviera las pirotecnias ni nada de eso, ni Real Jam ni Soundgarden, pero, pues, entonces, estoy como que a favor de que, de ver algo... algo que represente un espectáculo, por ejemplo, ir a ver The Wall de Roger Waters, ¿no? Pues, sí, es una experiencia catártica, ¿no? Y vuelve loco. Siempre y cuando el show no sobrepasa la música, ¿no? O sea, un grupo mediocre que se está valiendo de esta... de estos elementos para hacerse más grande, ¿no? Por ejemplo, no sé, Poison, pienso, ¿no? Este... Pues, no tenía muy buena música, pero, o sea, era grandilocuenta, así su espectáculo y todo, ¿no? Entonces, una cosa no sustituye a la otra, ¿no? O sea... Al final de cuentas, la música es como la columna, ¿no? Exactamente. O el tallo del árbol, las ramitas son los diferentes. Exactamente. Fíjate que ahora, en la actualidad, yo en mi percepción veo el rock, o sea, particularmente, como... este... una... donde lo importante era la música, o sea, hablando de música, la voz, la letra. Hay canciones en las que la música sobrepasa la letra y la letra y la música, como todo, y otras muy bien complementadas, ¿no? Hay canciones que son realmente poemas o sinfonías como del California y otras. Pero ahora más en la actualidad, siento que hay mucha gente más, como que agarra ondas diferentes en el aspecto de que hay gente que es muy visual a la hora de ver un show y otra gente que está más auditiva en el aspecto de que van por una cosa u otra. A mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, brincándonos de Canal Bien Cañón, cuando ha venido Luis Miguel a Monterrey, quiero ir a ver nada más por el show, así, por el show. Y eso, obviamente él canta muy bien en su estilo y en su onda, pero si hay gente, yo creo que siempre ha habido gente, pero ahora con la tecnología y todo esto más, así que gente que es más de oído, más de que suene bien, y otro, por otro lado, gente que es visual. Exacto. ¿Tú cómo te consideras? Para mí lo más importante es que suene bien, ¿no? Que tener un buen ingeniero que haga en la sala, eso es lo más básico para mí, antes que los visuales o antes que... Es el núcleo, ¿no? Es el núcleo, ¿no? Antes de cómo estás vestido, antes de qué vas a decir entre canción y canción. Si tienes un mal ingeniero y el bajo no suena, o la guitarra está muy fuerte, o la bataca no tiene poder, por más visuales que tengas, no vas a perder el impacto en la gente, ¿no? La gente no se va a prender, la gente va a decir, ay, como que algo no está bien, ¿no? Y entonces para mí eso es vital, ¿no? Que suenes bien afuera. Y ya después de eso, pues viene la parte visual. Un buen ejemplo que se me ocurre ahorita puede ser Mews, ¿no? Que suenan increíble y tocan increíble los tres chavos. Y aparte, pues traen un show impresionante, ¿no? Pero ese show no sería nada si la parte musical no estuviera bien amarrada y bien concreta, ¿no? Perfecto. Ato, para cerrar ya la entrevista, porque nos podemos pasarnos dedicando bastante chido este tema, ¿no? Háblame del disco productor, dónde lo grabaste, los detalles de esta producción en específico. Este... ¿Se llama? Se llama Soy Tractor, del lado B instrumental, 24 cuadros. Se produjo la parte de baterías, metales, bajos, algunos coros, los hizo Sasha Trujeque, justamente aquí de Monterrey, que ya se fue a vivir al DF. Él fue quien me produjo bifocal y la verdad es que trabajamos muy bien juntos, me encantó el sonido de bifocal, de cómo lo sacó. Entonces, la mitad del disco está producido y grabado por él y la otra mitad más experimental está grabada en un estudio casero, ¿no? En mi casa. Entonces, hay como que dos productores, ¿no? Lo mío y lo de Sasha. Claro. El arte está hecho por Kike Oyer Vides, que es un lobo de... Un recuerdo. Un viejo lobo de Mar. Y básicamente fue interesante para mí poder hacer esta parte yo de producir y de mezclar las rolas más experimentales, ¿no? Porque no es de que se necesitaran grabar baterías ni cosas, o sea, todo era cosas que se podían hacer en la computadora, ¿no? Y tratar de sacarle el mejor sonido. El primer sencillo fue justamente Soy Tractor, que le da nombre al disco, con un video bien pirado también, que la verdad me gustó mucho cómo quedó. Y pues el segundo sencillo es esta rola que traté de hacer alegre, cambiar, salirme de mi zona de confort y irme a otro lado, que es que bonito. Y pues básicamente esos son los específicos del disco. Yo grabé las voces, guitarras, bajos y teclados. Mauricio Clavería hizo el diseño de las percusiones, ¿no? De la batería. Dos chavos cubanos hicieron los metales. Yanina, la tecladista de mi grupo, hizo los colos. Dos chavos, ¿no? Pero fue más que nada un disco muy personal. Perfecto. Te ayudaron a complementar la idea. Oye, Erdo, ¿nunca has considerado hacer o sabes de alguien que haya hecho un disco con una canción con diferente productor? Sería bastante interesante, ¿no? Una totalmente diferente a las otras. A las otras, sí. Estaría muy loco, ¿no? Estaría bueno. Creo que en el último disco de Fiona Apple, las primeras dos o tres canciones son con un productor y el resto son con otro. Y sí, ves la diferencia. Hay una marcada diferencia. Pero eso sería bastante interesante porque sería un viaje literal, cada rola totalmente diferente. Y la artesónicamente sería otra cosa. Y también el feeling que da cada productor, ¿no? Perfecto. Pues algo que quieras agregar a tú. Pues muchos saludos a la banda de Monterrey y las redes sociales. Pues ahí vienen. Bueno, vienen en el sencillo. Y pues pronto espero estar por aquí echando rock y tocando con la banda. Claro que sí. Pues encantado de esta plática de tú. Y pues aquí seguimos, nos seguimos viendo muy pronto. No, pues muchas gracias. Fernando, chido. Chido, bueno. Una plática.